¡Pero motívate a existir tal! ¡Señor, cuando eras pequeño! En mi corazón, en tu corazón ¿Qué dices en tu corazón? No sé, cuando eras pequeño Y había un nacho No te quiero Ya no te quiero ¡E-O! Solo te veo Solo te deseo ¡E-O! Y bienvenidos a un nuevo video más Hoy estamos en un nuevo video cantando la canción de Sofía Porque, a ver, si en teoría La tiene que cantar Kornar Pero Kornar ha hecho choff ¿Cómo que choff? Se ha tirado del barco, Nacho Madre mía, se ha tirado del barco ¡Hala! ¡Hala! Se ha tirado de los barcos, que cablon Ha desaparecido, ya no le vemos Así que, a ver Eh... Ha hecho bolita de bomba O sea, se ha hecho el ninja Entonces, hemos dicho Para no dejar a la gente sin canción La cantaremos Nacho y yo Que, en teoría, hemos ganado Pero, como... Kornar se ha ido Pues, no se puede Así que, Nacho Dime Una pregunta ¿Por qué has elegido que nos vayamos a duelo si tú contra mí? No sé Porque soy EZ No, porque me ganas Así que, no, amigo Así que, a ver, Nacho Necesito, por favor Amigo Necesito, por favor Que digas un reto de likes Para... Bueno, pues, para hacerlo más veces ¡Más buena! ¡Dadme 8000 likes! ¡8000 likes! ¡8000 likes! Vale, pues, vale Dicho esto, let it go ¿Le doy? ¡Oh! 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 ¿Cuándo es la voz, fan? ¡Sueño cuando era pequeño! ¡Cuando era un macho! ¡Su pasión en el corazón! ¡En el corazón! ¡Sigo viendo aquel momento! ¡Se desvaneció! ¡Canta tú! ¡Se desvaneció! ¡Oh! ¡Ya no te quiero! ¡Ya no te deseo! ¡Eo! ¡No te deseo! ¡Solo te deseo! ¡Eo! ¡Solo te sabes el EO! ¡Ja! ¡Dime, Sofía! ¡Sin tu mirada sigo! ¡Sin tu mirada sigo! ¡Dime, Sofía! ¡Como te miras! ¡Dime, como te miras! ¡Se que no! ¡Se que no! ¡Se que no! ¡Se que solo! ¡Se que ya no soy! ¡Ay, ay, ay! ¡Sofía! ¡Ja! ¡Sin tu mirada sigo! ¡Sin tu mirada, Sofía! ¡Tú, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Madre, madre, madre! ¡Que me voy, Exi! ¡Exi! ¡No tire! ¿Qué pasa? ¿Ves peligro en mí o qué? ¡Y dices todo ya pasó! ¡Todo ya pasó! ¡Corte las alas! ¡Él te hizo volar! ¡Él te hizo volar! ¡Giboyas! ¡Ya no! ¡Canta, cabrón! ¡Ya no te deseo! ¡Eh, oh! ¡Ya no, 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 no! ¡Eh, oh! ¡Pero qué haces! ¡Dime, Sofía! ¡Sin tu mirada sigo! ¡Sin tu mirada sigo! ¡Dime, Sofía! Como te mira y dime, como te mira y dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 que mal cantas, cabrón A menos, a menos sabete la letra, ¿no? Sigo sin tú, mira, sofro ya Tío, parece sol y solo saltas, tío, y pegas cañazos, tío ¿Por qué no me dices la verdad? Nada, ¿verdad? Ey, 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 ey Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Dime Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo ¡Ale, ale, ale! Que bien canto, eh Yo también, oye Nacho Es que, a ver, no me la sabía mucho ¿Vale? Así que te voy a pedir Que la pongas otra vez No, los huevos La gente lo pide, la gente lo pide Vale, vale, vale Pues ex secretar campeón ¡Pero motívate ex secretar! Señor, cuando era pequeño En mi corazón En tu corazón ¿Qué dices en tu corazón? No sé No, cuando era pequeño Y había un nacho No, 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 no No te quiero Ya no te quiero ¡Oh! ¡Eo! No lo temeo Solo te deseo ¡Eo! ¡Eo! Dime Sofía Dime Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Dime Sofía ¡Ah! ¡Eh, ganéo, exhi! Te miras, dime cómo Te miras, dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Ay, 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 dime Sofía Con tu... ah, no Sin tu mirada Sofía Pum Tu, 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 tu Tu, tu Like si te damos canta de oído 8000 likes 9200 trillones En tu corazón Vaya, como me trinjardeas, o sea, te dame una vez y me trinjardeas Hey, el tizo volar No te quiero, ya no te deseo Solo te quiero, solo te deseo Dime Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía Joder Se quedo, se que solo, se que ya no soy hoy, 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 hoy Dime Sofía Digo sin tu mirada Oh, 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 oh Oh, oh Oh, la verdad Oh, la verdad, la verdad Digo, digo Sin tu mirada, Sofía Ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Si no quiero, no, 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 no Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Dime Sofía Como te mira dime, como te mira dime Sofía Yo en tu mirada sigo, en tu mirada sigo, dime Sofía Me llama Nacho, me, 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 me llama Nacho, Nacho, Sofía No sé que soy Amigo, no la pares Pero amigo, es que quería Se que soy, no, sé que ya lo soy Ay, 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 si, bezo, miraaaaa Tu mirada sigo, sin, tu mirada Sofía Aú, dale, dale, aplausos, aplausos Ya vale no, TryHard tío, viene aquí a Fuegote tío Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo Que por favor, yo recomiendo que os operéis un poco de los oídos Al terminar de ver el vídeo porque pueden dejar con secundas graves, eh Yo lo aviso, así que, muy, muy graves Así que hagan todos su like y aparte Dejadnos en la descripción, perdón, en comentarios Eh, otra canción que cantar El siguiente día que hagamos la serie Así que dicho esto, me despido Que no, que broma, primero hay que jugar 5 partidas A ver, hemos hecho un mejor de 5 Pero hemos hecho un mejor de 5 Así que hasta que no gane a Nacho, pues no puedo terminar el vídeo Así que, Nacho, I love you, but I need you Me voy a dejar, me voy a dejar porque es tu vídeo Y no quiero tampoco un vídeo Pero esto que es Que me he dejado Que te has dejado, que también tiene un combo de 8 Pero si me has pagado 80 euros Si, 90, así que chicos De hecho esto, un like, gracias a un montón Ya lo sabéis, siento mucho, de verdad Siento muchísimo este desastre auditivo, vale Así que de hecho esto, me despido con un like muy hermoso En el canal de Nacho en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser Un poquito más tarde de este, que va a ser Dime Y va a ser con Nacho ¿Qué vende? ¿Vas a secuestrar? A ver Nacho, los 80 euros Tienen que ser... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!